qué tal mi gente cómo están espero que estén bien espero que vayan bien con sus colecciones hoy tenemos un vídeo muy muy importante porque vamos a reseñar a una de las mejores figuras que ha sacado hasbro en el 2023 estoy hablando de figura no de personaje ya que este personaje es un personaje nuevo que fue creado especialmente para la película de spiderman across the spider bears si ya la vieron ustedes pudieron observarla un poco ya que no es su historia ya que no es un personaje principal pero el diseño está increíble está de locos cyborg spider woman vamos a reseñarla vamos a ver la detalle y ustedes van a poder comentar qué les parece esta figura si les gustó si no les gustó si ya vieron la película comentenme si disfrutaron las escenas donde salió si no la han visto vean en la película no sólo por este personaje sino porque la película está increíble y de entrada podemos ver que es una caja gigante miren del tamaño de mi mano es una caja gigante marvel legends siempre se basa en la escala de seis pulgadas pero algunas figuras tienen que ser mayor de seis pulgadas verdad en este caso aquí pueden ver que esta mide 20 centímetros y pueden ser 7.9 en pulgadas quiere decir que prácticamente mide dos pulgadas más de lo que miden los marvel legends normales y la caja por lo tanto tiene que ser más grande esta esta figura me salió un poco cara porque como digo es una figura monstruosa es el para mí para mí entra en el top 10 de figuras del 2022 de marvel legends de 23 perdón de marvel legends y podemos ver su caja donde podemos ver a spider wang spider man 99 miles morales aquí otra foto del personaje donde podemos ver su meta ametralladora con muchas armas una ilustración del personaje muy bonita y el personaje en sí así que vamos a proceder a sacarla de la caja no sin antes recordarle que se suscriban que comenten y que compartan estos vídeos para que esta comunidad de coleccionismo pueda crecer mucho más ya tenemos muchos vídeos subidos de figuras que ustedes pueden checar y vamos a estar subiendo muchas más si te interesa conseguir alguna figura puedes verla aquí en mi canal antes de conseguirla si te gusta ya la puedes comprar entonces vamos a proceder a sacar esta figura monstruosa de la caja ya algo que tengo que decirles es de que estas estos empaques ya no te permiten ver la figura por dentro así que puede ser que mi figura venga con algún defecto y y que va que o que puedo hacer ya no puedo hacer nada esperemos que este no sea el caso y que venga en excelentes condiciones ay ya moví la la base giratoria ay se me está cayendo el set también problemas técnicos vamos a proceder a sacar esto ahi esta lo hemos sacado de su caja y miren trae este este papelito que nunca en mi vida creo que lo he leído de tantas figuras que he comprado y nunca lo he leído su empaque horroroso de cartón y la figura sin ningún accesorio solo la figura vamos a sacar la de la bolsa chana 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 wow es la bestia literalmente esta figura es la bestia vamos a quitarle esto bueno y ya pueden ver a la figura wow a simple vista es un monstruo es un monstruo y es una mujer vamos a hacer la reseña detallada vamos a acercarlo y vamos a mover la iluminación para que se mire perfectamente cyborg spider woman siendo reseñada bueno vamos a empezar por su rostro como podemos ver tiene una máscara tiene un tiene sus ojos de cyborg este es verde imagino que tiene un infrarrojo para apuntar bien este se mira así como que tiene una como tapadera para para cubrirlo de cualquier ataque siento yo su máscara para evitar respirar gases tóxicos una serie de púas en su hombrera para taclear a sus enemigos una cadena que esto ya es decoración ya no creo que sea parte de ser cyborg es decoración estilo rockero entonces vamos a proceder a ver esta metralladora que creo que es lo más llamativo de esta figura no tiene brazo tiene una metralladora en lugar de brazo unas púas para hacer daño 7 cañones para disparar a los enemigos válvulas o cápsulas de no sé de qué podrá hacer eso esto parece como que se estira me van a dejarlo pero siento que lo voy a arruinar entonces dejemos la imaginación que eso se estira para golpear a los enemigos un perfecto perfecto diseño la verdad que increíble figura que hermosura de figura es bellísimo la cadena que les decía que rara tiene la araña aquí atrás creo que ni se tomaron la molestia de pintarlo miren solo tiene una mancha roja ese sí es un detalle que no me llegó no es una araña es una mancha roja que le han hecho ahí su cinturón su cinturón que tiene ahí unos cartuchitos que me guardará armas sus brazos miren los brazos se ha puesto unas vendas ahí no sé para qué parece que las va a romper con sus músculos el cinturón está interesante ahí con sus armas no sé que podría guardar aquí más balas no sé no sé si podría aquí guardar más balas su pantalón sus botas este que parecen las garras de wolverine pero creo que es aesthetic y sus botas de de rockero o rockera perdón recordemos que es mujer sus botas de rockera más púas más púas para hacer daño todos para hacer daño aquí en su zapato tiene como este protector de metal para hacer daño aquí tiene las correas bien atadas aquí tiene la esta la tiene ese mira que está como desatada está increíble entonces vamos a proceder a ver la figura en la base giratoria bueno amigos que les puedo decir simplemente esta figura es la bestia es la bestia esta figura miren como miren los detalles de la figura miren el cañón miren el brazo en lugar de brazo lo que tiene simplemente es una máquina de combate digo que deberían darle más protagonismo en la próxima película de spider man across de spider verse la segunda parte pero en la película también se ve muy bien lo poco que salió se ve increíble entonces recordarles que vean la película está muy buena comprarse esta figura si tienen la oportunidad yo sé que está un poco cara pero si sos coleccionista comprala si solo te gusta ver aquí yo te la presento en mi canal y puedes disfrutarla aquí puedes verla acá pero si vos la quieres tener no lo dudes ni un segundo comprala comprala porque está muy buena y ahora vamos a hacer una comparación de esta figura con las figuras de la película a ver a ver su tamaño y aquí pueden ver a miles morales en comparación con la cyborg spider woman que apareció en la película across the spider verse la verdad es que el tamaño de esta figura es impresionante y me parece muy interesante como sería una pelea directa entre miles y cyborg spider woman a pesar de que entre comienzan el mismo equipo ustedes pudieron ver que en la película todo es posible hasta que spider man se peleen entonces aquí pueden ver la comparación con miles morales vamos a empezar a comparar con otras figuras así es como se vería una pelea de buen spider contra cyborg spider woman jaja quien creen que ganaría así a simple vista en esta escena fue una batalla de un solo golpe quien creen que ganó quien creen déjenlo en los comentarios bueno y aquí ya tenemos a alguien que se puede enfrentar a cyborg spider woman del tamaño de su tamaño acaban de ver como como fallaron las luces pero se vio como un efecto interesante de las figuras jaja y aquí tenemos contra en comparación contra toxin y bueno mi gente esta fue la reseña detallada de cyborg spider woman pueden ver el tamaño de la figura increíble espero que les haya gustado ya saben 100% recomendada si quieren comprarla cómprenla y nosotros vamos a buscar un espacio en medio de todo esto el espacio está siendo un problema muy recurrente últimamente ya se está acabando el espacio para las figuras pero eso no nos va a detener en el coleccionismo hey hablando de eso si te puedes suscribir me haces un gran favor porque por el momento estamos haciendo esto solo por amor al arte y al coleccionismo pero con tu suscripción me motivas un montón a seguir porque sé que alguien lo está disfrutando así que gracias por ver el video tenemos muchos más en el canal aquí al final del video te van a aparecer otras opciones que puedes ver y puedes comentar para que sepa que es lo que estás pensando acerca del coleccionismo y cual figura te gustaría que reseñáramos que la enseñáramos más de cerca de spider man o de marvel en general tenemos muchas y muchas ya están subidas en el canal por si lo quieres chequear gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima yeah órale